conocer que está allí y que tiene efectos directos sobre la vida de miles y miles de personas. Y ciertamente esto significa que tenemos que educar mucho a la población, probablemente utilizar mucho a los gobiernos locales, porque es allí en el ámbito más pequeño en donde se van a mirar esos efectos de manera más directa y particularmente en lugares como nuestras costas, en donde los efectos van a ser muy grandes, siendo como son zonas altamente deprimidas y postergadas y excluidas desde el punto de vista económico. Creo también que a propósito de la carbono neutralidad, tenemos que continuar apoyando esos esfuerzos, aunque probablemente a vida cuenta de las estrategias que en la práctica han implementado los últimos dos gobiernos, no alcancemos esa meta en el año 2021. Pero sí es cierto que tenemos que hacer más esfuerzos en el ámbito de la emisión de gases, que tiene mucho que ver con cambio climático y tiene mucho que ver con la imposibilidad de llegar a este tema de la carbono neutralidad. ¿Qué se puede hacer? Sobre el tema del parque automotriz, hay una gran cantidad de sugerencias a propósito de cómo regular este ingreso masivo de automóviles a los centros urbanos. Hay que enfatizar el tema del transporte público. Hemos propuesto la idea no de un metro que pareciera bastante inviable, pero sí de un tren eléctrico que pueda sustituir al actual tren. Esto es importante para mover a masas mayores con criterios de eficiencia y en horarios que sean factibles y atractivos para la gente. Viajes compartidos. La mayor parte de los automóviles que viajan por nuestras calles van ocupados por una sola, por un solo pasajero. Deberíamos de facilitar y dar estímulo a quienes viajen compartidos. Estrategias de teletrabajo. Vamos a tener, tenemos ahora ya técnicas que permiten esta lógica para que no se, del teletrabajo, para que no tenga todo mundo que desplazarse necesariamente todos los días a un centro de trabajo. Aumento de ciclovías, ya las estamos viendo en muchas ciudades del país y un manejo adecuado de los desechos sólidos. Aquí hay todo un ámbito nuevo que creo hay que mirar con cuidado para que no se vayan a producir efectos indeseables con el manejo de los desechos sólidos, incluida la posibilidad de producción de energía. Ahí me parece que no está acabado ese debate y hay que verlo bien, pero el manejo de los desechos sólidos es esencial en esta lógica. Quisiera avanzar hacia el tema agropecuario. Hemos dicho que el modelo que hemos implementado durante los últimos 30 años favoreció a una lógica productiva que sacó del mercado tratando de eliminarlo al pequeño productor agropecuario. Eso sigue siendo así. Son productoras y productores altamente eficientes. Saben cómo producir lo que producen y cómo sacarle el jugo a la tierra. Hay lugares en Costa Rica donde todavía se siguen produciendo dos cosechas de frijoles, dos cosechas de maíz y sin embargo como sociedad, una sociedad que podría consumir toda esa producción, además de la demás comida que producimos, los hemos dejado aparte, los hemos excluido. Me parece que para atender esas necesidades hay que atender principalmente los asuntos del mercado agropecuario. Y ahí el programa de abastecimiento institucional con que cuenta el Estado costarricense debería de ser en sí mismo capaz de resolver las necesidades de mercado y una enorme cantidad, quizá no todos, pero sí una enorme cantidad de productoras y productores agropecuarios. Y estamos hablando aquí no solamente de garantizar mercado, sino también otra vez de crédito para muchas de estas personas, de asistencia técnica que se les dio durante mucho tiempo y que ya no se ofrece a ese productor y a esa productora nacional y el acompañamiento que se les debe dar, de manera que no solamente se les ubique como vinculados a la economía externa, sino que puedan con calidad, como lo hacen, con oportunidad, porque lo hacen bien y lo hacen siempre, ofrecer buen producto para el consumo de las y los costarricenses. Muchas gracias. En el orden, don José María Villalba. Al igual que con la pobreza, con el gravísimo problema del cambio climático, no es necesario, no es suficiente maquillar el problema. Necesitamos atacar las causas, necesitamos atacar las causas y precisamente las causas son un modelo económico que en Costa Rica es prácticamente en su totalidad dependiente para el transporte de los combustibles fósiles, del petróleo. El petróleo se está agotando, el petróleo se está encareciendo y el petróleo, su combustión está provocando daños de contaminación que son irreversibles y el problema del calentamiento global por la emisión de gases de efecto invernadero. No basta con adaptarse, hay que atacar las causas del problema. Y eso significa que tenemos que empezar a invertir en serio para transformar nuestra matriz energética. Eso lo han hecho, lo han dejado abandonado los últimos gobiernos. Implica, por ejemplo, que tenemos que financiar en serio investigación y transferencia de tecnología sobre nuevas fuentes de energía, energías alternativas que no se van a desarrollar de la noche a la mañana. Los vehículos eléctricos, el uso del hidrógeno, el potenciar la energía solar y las otras fuentes que tenemos en Costa Rica no se van a desarrollar de la noche a la mañana y no van a ser accesibles, pero si no empezamos a invertir hoy en serio pensando a 50 años plazo, no vamos a poder abordar este problema que es crucial, es de supervivencia de la humanidad. Por supuesto que mientras tanto tenemos que fortalecer el transporte público. Los países que han sido exitosos en esto no es botando edificios para construir más carreteras. En nuestras grandes ciudades ¿dónde vamos a construir más carreteras? ¿Dónde vamos a ampliar las que están? Los países que han sido exitosos han logrado fortalecer y mejorar tanto el transporte público utilizando energías alternativas, de manera que no es atractivo sacar el vehículo particular. La Municipalidad de San José ha propuesto un tranvía que vale 250 millones de dólares, que no es una solución integral porque únicamente resolvería una parte pequeñita del problema. Nosotros creemos más en el fortalecimiento del Incofer, ya tenemos un proyecto de ley presentado para desarrollar en serio el tren eléctrico interurbano que conecte San José, Heredia, La Juela y Cartago, electrificando la red vial existente. No hay que hacer expropiaciones, ese proyecto vale 300 millones de dólares. La cuarta parte de la refinería china no tenía sentido, por ejemplo, modernizar la refinería si no se preveía que era necesario adaptarla a ese cambio de la matriz energética, que se pueda también refinar otro tipo de combustibles, pensando también en el desarrollo de fuentes alternativas de energía. Bueno, tenemos que impulsar en serio el tren interoceánico, reactivando el ferrocarril al Atlántico y el ferrocarril al Pacífico, que eso además resolvería el problema de transporte de carga, el peligro de seguridad vial que causan hoy los furgones circulando por nuestras estrechas carreteras. Ahí tenemos un potencial increíble a través de una alianza estratégica entre el Incofer, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, el ICE, mejorando la calidad de vida de la gente y reduciendo el problema de la contaminación. No hay una incompatibilidad, al contrario, se complementan. Igualmente tenemos que fortalecer las alternativas de manejo de los desechos sólidos, el uso de biodigestores en los hogares, las fincas integradas en la agricultura, la recolección de los desechos orgánicos para generar abono orgánico y muchas otras alternativas que podemos promover. En el tema de la agricultura, lo primero que hay que hacer es reformar la Constitución para garantizar el principio de protección de la soberanía alimentaria al más alto nivel, de manera que podamos defendernos frente a las amenazas internacionales, las amenazas de la firma de los tratados comerciales. Necesitamos volver los ojos a la tierra y proteger la producción agropecuaria que produce para el mercado interno. Y esto, entre otras medidas, implica recuperar el CNP. Estos gobiernos de los mismos de siempre han querido y siguen intentando ponerle candado al CNP, cuando aquí más bien lo que tenemos que hacer es reactivar los mecanismos de comercialización, que a los agricultores se les garantice la compra de sus productos, se les garantice precios justos de sustentación, se les garantice el acceso a insumos agropecuarios a precios más accesibles, más baratos, se les garantice un seguro de cosecha subsidiado, se les garantice verdadera banca para el desarrollo. Aquí, con las reformas de los mismos de siempre, con el modelo neoliberal, los bancos del Estado se robaron uno, se robaron el anglo, no lo olvidemos, pero los demás es como si se los hubieran robado, porque los pusieron a funcionar como garroteras privadas. No, no es maquillaje, no son curitas, hay que hacer cambios sustantivos, cambios de fondo, necesitamos volver a promover la agroecología, la agricultura orgánica, promover y obligar a estos negociadores del COMEX, que son muy buenos vendiendo lo que no es de ellos, obligarlos a que negocien acceso a mercados para nuestros productos, bajo redes de comercio justos e incentivando la agricultura orgánica, la producción sostenible, que es el futuro de la humanidad y es el futuro de Costa Rica. Gracias. Continuamos. Don Otto. Suscribo prácticamente todo lo que mencionó don Rodolfo Pisa, tema del metro, tren de cercanía, cuello de botella, vehículos más eficientes, y luego hizo una pasadita por el tema de eliminar y generar electricidad con hidrocarburos, y voy a concentrar un poco más en esa parte. Indudablemente hoy estamos contaminando el ambiente de una forma espantosa, quemando combustibles fósiles, los principales contaminadores, el proyecto térmico de Garavito, quemando búnker, las 24 horas del día, los 365 días del año, el proyecto térmico en Moín, y luego tenemos todo lo que es la flota vehicular, metiendo ahí todo el transporte público. Hay una gran contaminación con combustibles fósiles. Bueno, ¿cómo cambiar esa matriz energética? ¿Cómo irnos hacia fuentes renovables, a fuentes mucho más limpias? Indudablemente pasa por reformar el sistema actual para abrir el mercado eléctrico para que más actores puedan participar en la producción eléctrica a través de diferentes fuentes, desde la utilización de la fuerza del viento, la geotermia, la fuerza del agua, biomasa, inclusive gas natural. Con el tema de geotermia, la tesis nuestra es de que no es necesario meternos al Parque Nacional Rincón de la Vieja. Ya existe tecnología para poder desarrollar la electricidad con geotermia, haciendo perforación direccionada, inclusive desde el borde del parque, metiéndose por abajo hasta 900 metros. Inclusive existe geotermia en estos momentos de baja entalpía, que a 200 metros de profundidad se logra obtener el recurso para poder producir electricidad de una forma barata, renovable, sin quemar combustibles fósiles. En el tema de la fuerza del agua, indudablemente tenemos que caminar, abrir los topes a la generación que hoy están impidiéndole a mucha gente empezar a desarrollarse en esas áreas. José María hablaba ahora de que sí, que es importante empezar ya, pero bueno, empecemos ya, quitemos los obstáculos para que quienes quieren empezar lo hagan abiertamente. Tenemos un ejemplo de lo mal que estamos. Aquí en las montañas de Santana se inauguró hace poco una planta de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, que es una de las hijas del ICE, y hay una planta eólica. El costo por kilowatt hora ahí en las montañas de Santana es de 22 centavos el kilowatt hora. El ICE acaba de licitar unos bloques, una electricidad producida con la fuerza del viento y otra producida con la fuerza del agua. Y en las ofertas que recibió y que finalmente adjudicó por 100 megas, el precio del sector privado fue 0.08, casi una tercera parte del costo del ICE a través de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. No tiene sentido entonces abrir las puertas para que más actores produzcan electricidad mucho más barata para que entonces eso nos baje la factura a todos y además eliminar, por supuesto, el consumo de hidrocarburos. Pero luego no sólo eso, sino que también tenemos gas natural en nuestro país. Hay gas natural. El primer uso del gas natural, como hacen muy bien en Cuba, en la zona de Varadero, es poner una turbina a la salida del pozo, a boca de pozo y producir electricidad a un precio muy bajo, pues entonces metámonos en esa dirección. Y luego también se puede abrir el mercado para que haya más explotación de ese recurso de gas natural, que es mucho más limpio que los hidrocarburos y además mucho más barato. Podríamos entonces sustituir el combustible que utiliza todo el transporte público. Sustituir todo el alumbrado público por bombillos de LED, eso hace un ahorro extraordinario, con eso bajamos la factura petrolera dramáticamente. Son sólo algunas de las acciones que hay que cometer en esta área. Tenemos que abrir esta discusión. No hay un más allá, como decía José María. Yo esperaría que ese no hay un más allá nos lleve a que finalmente abramos ese mercado. Y si en la Asamblea Legislativa se traba, llevemos el referéndum. Que sea la gente la que decida si se abre o no se abre el mercado energético para bajar el precio de la luz. Por ahí viene la propuesta de nosotros, por eso decimos que ya es hora de bajar el precio de la luz. En el siguiente segmento voy a comentar un poco más sobre el tema agrícola, que era la otra parte. Pero indudablemente tenemos una gran responsabilidad con nosotros, con nosotros como sociedad y las futuras generaciones. No podemos seguir quemando combustibles fósiles, contaminando el ambiente y afectando el cambio climático que tanto preocupa a algunos. Caminemos en la dirección correcta, sustituyamos lo que son los combustibles fósiles por estas otras fuentes renovables, mucho más barata, permitiendo que el sector privado participe activamente, proveyéndonos esa producción a precios mucho más baratos que los que hoy estamos recibiendo. Muchas gracias. Don José Miguel Corrales. Muchas gracias. Don Otto, el problema es que cuando la Bona Anchear manejó la luz eléctrica en este país, no solamente era bastante más cara, sino que de la avenida central, 3 kilómetros a sur, en San José, no había luz eléctrica. Ese es el problema. Entonces, debemos de tener mucho cuidado si una vez que asfixien al ICE, no van a cargarnos a nosotros los usuarios el precio de electricidad a la forma y al monto que ellos quieren. Por eso, mucho cambio, mucha tranquilidad. Segundo, me parece que nosotros, si queremos cumplir adecuadamente este tema, pues debemos de poner los ojos en el Convenio de Kioto, que regula todas estas materias y las regula con amplitud. Además, me parece que el ejemplo del transporte público lo tiene Curitiba en Brasil, donde dentro de otras cosas hacen que la persona clasifique la basura orgánica, vidrio, plásticos, etcétera. Esa persona que entrega la basura clasificada, se le entregan tiquetes para que pueda caminar gratis en los autobuses. Entonces, es la manera muy sencilla, muy práctica, de cómo fomentar el transporte público para que cada uno de nosotros guarde su carrito en la casa y lo saque únicamente los fines de semana. Además de la energía del agua, la térmica, la eólica, la de solar, me parece que debemos de prestar mucha atención ustedes, que son los centros del pensamiento, de la investigación, en la energía proveniente del hidrógeno, que ya está muy avanzada. Si ustedes tienen oportunidad de ir a los centros espaciales, encontrarán que esos aparatos que tiran a la estratosfera están manejados con motores, manejados por hidrógeno. Entonces, el problema de los motores de combustión interna, para retomar el tema, no depende de nosotros. Son las grandes transnacionales que tienen grandes intereses, que no les interesa cambiar los motores de combustión interna para los motores eléctricos, aunque ya se empieza a sentir ese cambio. Este, estimamos que hay otro tipo de contaminación que no hemos hecho, no hemos señalado nosotros, que son los provenientes de los nematicidas y fungicidas que a granel nos venden a nosotros las grandes transnacionales. Monsanto se hace la boca agua, mandándonos nematicidas, insecticidas que allá están prohibido, para que nosotros estemos fumigando la piña y estemos fumigando el banano, contaminando horrorosamente el ambiente. Creemos también que hay unos motores que producen gases, como son los que están instalados en las refrigeradoras, que sus emanaciones contribuyen enormemente a romper la capa del ozono. Si rompemos la capa del ozono, las consecuencias de la energía solar en el ser humano verdaderamente son pasmosas. Entonces, deberíamos tener muy en cuenta este tipo de cosas. Bueno, hablemos algo de la soberanía alimentaria. Me parece que nosotros no hemos hecho uso, excepto don José María un poquito tangencialmente al mar. Costa Rica es 550 mil veces más grande en el mar que en la tierra. No hablemos de las riquezas de gases, de petróleo y de minerales, hablemos de la riqueza del pescado ahí. Y, curiosamente, nuestro país vive de espaldas al mar. Inclusive, en el Valle Central, muchas personas que nos gustan los alimentos marinos, algunos se quedan viéndonos y diciendo qué barbaridad, cómo es que usted come pescado. Es decir, no hay la cultura del mar en nosotros. Y creo que dentro de la soberanía alimentaria, nosotros debemos rescatar en serio las riquezas que tenemos en el mar. Me parece que es fundamental, fundamental en esta materia tener un mapa que desarrolle, que indique con toda claridad cuáles son las tierras labrantías, cuáles son las tierras que se pueden dedicar a la ganadería, cuáles son las tierras que se pueden dedicar a la forestación y cuáles tierras, cuáles bosques no se pueden tocar. A riesgo de quedarnos sin agua potable y a riesgo de quedarnos nosotros con una inundación permanente en todo el territorio nacional. Le estamos poniendo techo, le estamos poniendo concreto y cemento a zonas de filtramiento, que son las consecuencias de las inundaciones que a cada rato tenemos. Evidentemente, un país que no produce lo que se come, es un país que está condenado en cualquier momento a una hambruna. Por eso el país tiene que producir los alimentos que tomamos todos los días al precio que sea. Y desde este punto de vista, a quien hay que favorecer enormemente, pues por supuesto, que son los agricultores que son los que nos dan de comer. Y para protegerlos tenemos que pensar en el Consejo Nacional de Producción, en los precios de sustentación. No tengamos miedo en subvencionar los intereses para que esta pobre gente trabaje con alguna comodidad. Pensemos en la agroindustria, que curiosamente nosotros la tenemos abandonada y nos parece que también dentro de estas cosas debemos… ¿Ya ha terminado? Sí, señor. Bueno, volveremos a mano, volveremos. Muchas gracias. Finalizamos con la participación de don Johnny Araya. En el tema de medio ambiente, yo he dicho que no hay nada más depredador para la naturaleza que la pobreza. Y eso lo digo porque me parece que es importante encontrar siempre un correcto balance en los factores del desarrollo económico, social y la sostenibilidad ambiental. Aquí tenemos un gran reto del país con relación al tema de la energía y particularmente de los costos de la electricidad. Hay que bajar los costos de la electricidad, todos, absolutamente todos vamos a estar de acuerdo. El tema es cómo logramos bajar los costos de la electricidad. Todos estamos de acuerdo también en que hay que diversificar la matriz energética del país, pero el problema es que los proyectos energéticos son proyectos por lo general complejos y de largo plazo. Sin embargo, tenemos que trabajar en esa diversificación. Quiero decirle a José Miguel que en términos de proyectos de hidrógeno, Franklin Chan está trabajando ahí en Liberia, precisamente haciendo investigaciones de cómo se puede utilizar el hidrógeno como una fuente alternativa de energía. Los proyectos geotérmicos que efectivamente el ICE tiene posibilidad de explotar 230 megas fuera del Parque Rincón de la Vieja sin necesidad de tocar el parque. Los proyectos de biomasa como el que está bastante avanzado entre las municipalidades del área metropolitana y el ICE para convertir la basura en electricidad. Los proyectos biólicos ahora que han bajado el costo de las celdas fotovoltaicas en el mundo. El uso de biocombustibles. Yo estoy de acuerdo en que hay que flexibilizar la participación de diferentes actores en el mercado eléctrico, pero considero que el ICE tiene que seguir siendo el actor principal en el mercado eléctrico de este país. Y precisamente una de las cosas que podemos hacer para bajar los costos de la electricidad tiene que ver con replantear los modelos de financiamiento que ha utilizado el ICE. El mismo ICE debe replantear esos modelos de financiamiento con fideicomisos de intereses muy caros y de muy corto plazo. El ICE tiene alternativas para buscar hacer reingeniería de financiamiento no solo a los proyectos futuros, sino a proyectos que ya están operando. Y en materia de transporte público me parece que es un tema al que le otorgamos muchísima importancia. Yo he trabajado mucho en el proyecto del tranvía y yo creo que hay que introducir el transporte eléctrico, tecnologías eléctricas en el transporte público. Y quiero decirle a Villalta que en este momento el proyecto del tranvía de la municipalidad se unió con el proyecto de ferrocarriles eléctricos de Incofer. Y hay un proyecto ya unificado para que a un costo muy razonable para el país podamos poner trenes eléctricos, los que ya están operando, Masalajuela-San José y un tranvía que recorra el centro de la capital. Es prioritario si queremos resolver los problemas de movilidad de la ciudad hacer más eficiente el transporte público. Soy agrónomo, estudié agronomía y creo por supuesto en una política de seguridad alimentaria donde el país produzca una buena parte de lo que los costarricenses nos comemos. Y evidentemente eso pasa por apoyar con más fuerza a los pequeños y medianos agricultores de este país. Esto pasa por fortalecer la institucionalidad que tiene que ver con la parte agrícola, que ciertamente se ha debilitado mucho. El MAC, el CNP hay que rescatarlo. Si yo soy presidente de la República haré un esfuerzo por rescatar y fortalecer al CNP. Y por volver a desarrollar políticas públicas que nos enfoquen de nuevo a la agricultura, volver a la tierra. Y aquí hay que pensar en cómo levantamos la productividad, cómo levantamos la productividad agrícola con paquetes tecnológicos, con más y mejor crédito banca de desarrollo, con cómo podemos desarrollar agricultura de precisión para poder utilizar de manera más eficiente los insumos agrícolas. Cómo podemos generar sistemas de alertas tempranas para problemas ambientales y problemas de mercados para que los agricultores tengan ese apoyo del Estado. Cómo desarrollamos proyectos de agricultura y acuicultura. Tenemos grandes posibilidades para hacerlo en una política de seguridad alimentaria. Yo quiero que nuestro gobierno sea un gobierno de apoyo al agricultor costarricense y particularmente de apoyo al mediano y pequeño agricultor de nuestro país. Gracias. Gracias. Finalizamos la participación de cada uno de los candidatos a la presidencia con una réplica que debería incluir también su balance final de dos minutos solamente. Y con esto pues daríamos también paso a la presentación de los académicos y la señora académica que estarán realizando un análisis y un balance crítico del debate general. De esta forma entonces tendrán cada uno de ustedes dos minutos para referirse en términos generales a su participación, a sus propuestas y el orden será el siguiente. Iniciaremos con don Rodolfo Pisa, luego don Luis Guillermo, luego don José María, don Otto, don José Miguel y don Johnny Araya. Iniciamos entonces. Muchas gracias. Don Rodolfo. Las barras pueden aplaudir a uno u otro candidato y se lo agradecemos. Algunos querrán la foto y la frase bonita, jocosa o el gancho para el aplauso. Los costarricenses no esperamos, sin embargo, un debate ideológico, mucho menos mesiánico. Nos interesa a los costarricenses resolver los problemas concretos, proteger la vida, tener más y mejores trabajos, trabajos decentes, con salarios crecientes, un gobierno que piense en la gente, en los adultos mayores, en nuestros jóvenes, en nuestras mujeres. Más allá del aplausos, a Costa Rica le interesa un gobierno que logre recuperar el crecimiento y la seguridad ciudadana, que luche por mayor equidad donde las ideologías queden a un lado para siempre. Costa Rica se merece un gobierno mejor, mucho mejor. Muchas gracias, don Rodolfo. Don Luis Guillermo. Muchas gracias. Yo iba a referirme al tema hídrico, al recurso hídrico como un factor que me parece importante de rescatar a propósito del debate ambiental. Sin embargo, no puedo dejar de comentar la afirmación de don Johnny respecto de que resulta que ahora los pobres también son culpables de la depredación ambiental. Es demasiada carga para los pobres. No podemos seguir echándole tanta obligación a los pobres. Y lo digo porque he viajado, por ejemplo, por zonas verdaderamente excluidas del desarrollo nacional, como la península de Osa. Y allí veo a campesinos y a campesinas que están trabajando con gran responsabilidad en las zonas de amortiguamiento protegiendo ese bosque que depredan los ricos. Más bien las grandes compañías que están allí avanzando para quitar el bosque o los monocultivos expansivos que claramente no son propiedad de pobres. Yo necesariamente tenía que hacer esa observación porque me parece que las cargas no deben repartirse equivocadamente. Agradezco mucho la posibilidad de estar en este debate. Me parece que ha sido un debate por el fondo. Ha habido muchas propuestas. La gente quiere propuestas. Ahí están. Las propuestas son de diferente naturaleza. Yo creo que sí reflejan opciones, visiones de país ideológicas, algunas de ellas distintas. Sí, efectivamente, porque no creemos necesariamente que el modelo actual sea un modelo que nos haya traído más bienestar. Creo que la necesidad mayor que tiene nuestra población es la de vivir una vida más feliz, pero también con mayor prosperidad. Es decir, el bienestar de la gente. Esa es, al final, la obligación mayor de la política. Garantizarle a la ciudadanía, no solamente mayores espacios para su expresión política, para el ejercicio de la libertad, tanto en lo individual como en lo social, mayores grados de autonomía como nación, para que podamos ser una nación que busque un horizonte de mayor progreso sin necesidad de las ataduras, a un modelo que internacionalmente también ha impedido a los países, pero esa es nuestra obligación. Darle a la gente una oportunidad para volver a creer. Gracias. José María. Yo creo que hoy hemos tenido un debate donde se han confrontado ideas, se han confrontado propuestas. Gracias. Creo que está muy claro, está muy claro el camino de los mismos de siempre, ya sea que se traten de vestir como lobos con piel de oveja o que más bien defiendan el modelo privatizador e insistan en las mismas medidas fracasadas que han empobrecido a Costa Rica, que han incrementado la desigualdad social, que han disparado la corrupción, que tienen a este país sumido en la degradación ambiental. Están claramente establecidos los modelos. Nos dice Johnny que ahora sí se va a impulsar un transporte público eficiente y por qué no lo hizo en 22 años, en que fue alcalde de la Municipalidad de San José. Ahora los mismos de siempre nos hablan de cambio, nos hablan de justicia social, nos hablan de combatir la desigualdad. Pero aquí está claro, si queremos un cambio en Costa Rica, un verdadero cambio en Costa Rica, no podemos seguir votando por los mismos de siempre. Y aquí el Frente Amplio se presenta como una verdadera alternativa con propuestas de forma coherente, sin rabo que nos majen, luchando a la par del pueblo, luchando contra muchas de estas injusticias sociales, no ahora que estamos en campaña, sino desde hace muchísimos años, con propuestas para recuperar la senda de la justicia social. Estamos a tiempo de recuperar Costa Rica, estamos a tiempo de recuperar un modelo de desarrollo donde todos los seres humanos tengan cabida de pie y con su dignidad intacta. Pero para eso tenemos que cambiar la fábrica de pobreza, las políticas injustas que han concentrado la riqueza, que han gobernado para un pequeño grupito y que han disparado la corrupción. Muchas gracias. Escuchamos la participación de don Otto Guevara. Ahora en el segmento anterior no escuché a ninguno de mis colegas candidatos en el tema de soberanía alimentaria, hablar de los 4.600.000 consumidores. Y ni siquiera reflexionar sobre en qué gasta la plata el pobre. El pobre principalmente sus recursos los utiliza para alimentarse, para pagar arroz, frijoles, leche, pollo. Y resulta que estos productos que acabo de mencionar son mucho más caros acá que en otro lado. La Dos Pinos, por ejemplo, vende la leche más barata en Nicaragua que aquí en Costa Rica. El pollo es sumamente caro, las partes negras son muy caras. Vamos a ver si… Me rebaja todos esos segundos. Sí, señor. Si finalizamos como hemos de verdad tenido todo este espacio abierto y respetuoso, si logramos finalizar de verdad como todos queremos y esperamos. Se los agradezco de verdad. Don Otto. Decía que es importante el tema de los cuatro millones y medio de consumidores, que pagan mucho más caro el arroz para defender un grupito pequeño de productores industriales e industriales del arroz. Ve que interesante. Y usted dice, don José Miguel, que al precio que sea, el precio que sea lo tienen que pagar los consumidores. Son cuatro millones y medio de consumidores. En el tema de soberanía alimentaria, que se maneja así con tanta facilidad. Saben ustedes que el pan que nos comemos, la pasta que nos comemos, nosotros no producimos ni tenemos condiciones para producir el trigo que se requiere para producir las harinas para el pan y la pasta. Eso para básicamente explicar de que no es por ahí. Hay que reformar el agro, indudablemente. Hay que reconvertirlo para que el productor agrícola pueda tener mucho mayores ingresos y pueda vivir muchísimo mejor que como está hoy condenado a la pobreza, produciendo productos muy caros, protegidos y empobreciendo a los consumidores. Hagamos un verdadero cambio. Ya es hora de empezar a cambiar Costa Rica. Es hora de empezar a pensar los consumidores. Entonces, es hora de empezar a pensar los productores agrícolas, pero de verdad. Gracias. José Miguel. Gracias. Muchas gracias. Perdón, don Johnny. Me parece que complemento de las palabras anteriores. Si queremos efectivamente que los alimentos lleguen oportuno y lo más barato posible a la mesa de los consumidores, de los costarricenses, tenemos que trabajar muy fuertemente en la agroindustria. Y por supuesto, los productos del mar también transformarlos, que no sea solamente el atún y las sardinas, sino que hay muchísimos otros productos del mar que los podemos enlatar. Y para hablar de una política agropecuaria adecuada, tenemos que tener semillas de primera calidad. Tenemos que tener riego y avenamiento. Tenemos que facilitar el mercadeo. Y a propósito del mercadeo, es bueno llamar la atención que en estos momentos los agricultores, en su gran mayoría, no todos los que van a la feria del agricultor, están viendo en peligro estas ferias, porque las grandes transnacionales del mercadeo están poniendo promociones los días del agricultor, de las ferias del agricultor, para que la gente les llegue a ellos y arruinar en esa forma a nuestros agricultores, que es la última instancia que les queda. Seguro de cosechas. Seguro de cosechas. Uno de los problemas de la belleza es estar uno medio sordo. Seguro de cosechas, que es estrictamente necesario. Y por supuesto, garantías ambientales, que como eje fundamental tiene que tener el agua en nuestra constitución política. Gracias. Muy amado. Adelante, don Johnny. Quiero empezar por aclararle a don José María Villalta, que el tema del transporte público no ha sido competencia municipal. Y precisamente uno de los grandes proyectos que yo quiero desarrollar como presidente de la República, es la modernización del transporte público en este país. Yo creo que hoy ha quedado claro aquí que hay muchas más coincidencias que discrepancias entre nosotros. Mucho más coincidencias que discrepancias alrededor de temas como los que se han tratado. Y me parece que es importante que nosotros seamos capaces, al margen del aplauso, al margen de la confrontación, ser capaces de definir una agenda nacional para el país. Sin actitudes excluyentes y polarizantes, que es lo que menos le conviene a Costa Rica. Actitudes que polarizan a la sociedad costarricense. Aquí se ha hablado, y todos hemos coincidido, que el empleo hay que colocarlo como gran prioridad nacional. No fue tema del debate, pero se mencionó la necesidad de rescatar la caja costarricense del seguro social, de fortalecer la calidad de la educación pública, de producir energía limpia, más barata para bajar los costos de la electricidad. ¿Por qué no somos capaces de llegar a algunos acuerdos para que esas cosas se hagan? Al fin de cuentas, todos queremos una sociedad más próspera, una sociedad con más equilibrios sociales, una sociedad con menos pobrezas. Yo no sé si eso se llama hacer un ajuste al modelo de desarrollo o cambiar el modelo, pero eso es lo que queremos. Trabajemos juntos. Para finalizar este debate, vamos a tener la participación de cuatro académicos y una académica, quien desarrollarán un balance crítico alrededor de la participación de cada uno de los candidatos a la presidencia, y lo harán de manera particular, refiriéndose a cada uno de los bloques temáticos que abordamos. Iniciaremos con la participación de doña Ana Teresa León, académica del Centro de Investigación y Docencia en Educación, quien se referirá a la participación de los señores candidatos en el ámbito de los desafíos de la educación pública en Costa Rica. Para ello, tendremos un espacio de cuatro minutos a cada uno de los compañeros. Adelante, doña Ana Teresa. Muchas gracias. Gracias por esta oportunidad. Quisiera muy brevemente mencionar que hace 60 años se estableció la Ley Fundamental de Educación y yo quisiera invitarlos a que vuelvan a leer esa Ley Fundamental de Educación, porque no la hemos cumplido. No se ha logrado dar la integralidad que esa Ley Fundamental de Educación propuso y que algunos de ustedes mencionan y que me parece sumamente importante, porque cuando se dice que las mismas universidades formemos mejor a los docentes, podríamos analizar con mucho cuidado cuál es la condición en la que llegan nuestros estudiantes a la universidad. Y ese es el resultado de una educación preescolar, primaria y secundaria que le debe demasiado a las personas que pasan por esos procesos. Eso por un lado, porque me parece que es sumamente importante que se trascienda únicamente ese enfoque academicista, que además ha resultado poco efectivo, con otras excepciones, ¿verdad?, por supuesto, pero poco efectivo para lograr el desarrollo que el país requiere. Y no es solamente la producción y la capacidad económica, etcétera, del país, sino el bienestar de las personas, como ya se ha mencionado aquí. El otro punto que me interesa mencionar es respecto al FES. Entonces, si bien nos han dicho todos que es importante y que la inversión es importante, esa inversión está condicionada a otras condiciones fiscales y tributarias, etcétera, que no dan una respuesta concreta, digámoslo así. Ojalá que eso que mencionaron, como los grandes acuerdos, sean posibles de lograr el año entrante. Y en ese sentido, creo que las universidades sí tenemos la responsabilidad de ser más flexibles, fortalecernos más eficientes y dar un rendimiento mucho más evidente ante la comunidad nacional. Y en ese sentido, yo quisiera invitarlos también, aunque me esté atribuyendo algo que tal vez no me corresponde, pero que nosotros como universidad, y especialmente esta universidad, se llama la universidad necesaria. Y nosotros tenemos una responsabilidad de colaborar con los gobiernos en la solución de problemas en una forma efectiva y eficiente. Me parece a mí que a veces no se aprovecha esa vinculación. En estudios recientes de universidades muy famosas de otros lugares, se evidencia claramente que la asociación o la vinculación entre las universidades y los gobiernos puede dar resultados muy eficientes para responder a muchos de los problemas que ya hemos mencionado aquí. Y entre ellos, sí, entre ellos me preocupa enormemente, nada más lo voy a decir porque me siento muy incómoda, que yo soy la única mujer en esta mesa y en aquella mesa de allá. Lamento mucho porque eso indica que la educación nuestra no está caminando por donde debería de estar. El otro punto, ustedes tienen muchas coincidencias en la parte tecnológica, en la parte de la formación de los maestros, de la importancia de la participación, de la regionalización. Todo eso me parece como muy importante. Pero creo que la tecnología y otros elementos de los que se mencionan tiene que ser ubicado dentro de ese enfoque de una educación integral. La tecnología ahorita tiene muchos factores positivos, muchos beneficios, especialmente en algunos procesos educativos, pero también tiene otros riesgos y esos riesgos deben de ser tomados en cuenta. Hay estudios que demuestran que no necesariamente la tecnología es suficiente. Y el otro punto que quiero mencionar es algo que me parece importante rescatar, que tiene que ver con la infraestructura. Todos mencionan que hay recursos para la infraestructura. Todos nuestros estudios dicen que los niños y las niñas contestan que lo más horrible de la escuela son los baños. Y yo quisiera que ustedes vayan, cuando sean presidentes, el que le toque, vayan por favor a los baños de las escuelas y los colegios. Son denigrantes para los niños y las niñas. Y yo no sé dónde pasa esto de que no podemos resolver las cosas. Pensando ahora, cuando los escuchaba, yo creo que también tenemos que hacer algunos estudios nosotros mismos, las universidades, sobre nuestra cultura costarricense. ¿Por qué no podemos hacer las cosas? ¿Por qué hablamos y hablamos y no logramos que las cosas se conviertan realmente en soluciones concretas? Y termino con este tema. La parte de la secundaria, todos han mostrado interés en el tema y en la vinculación con el trabajo, con la parte de la educación técnica y lo que yo diría proyecto de vida en educación secundaria. Proyecto de vida es la única alternativa para que los muchachos realmente vayan saliendo adelante con sus intereses, sean universitarios, sean educación técnica, sean otras alternativas que cada quien quiere. Porque no es posible que todos vayan a los mismos colegios. Las opciones son interesantes, pero son poquísimas en este país. No hay colegios deportivos, hay uno que otro artístico. No tenemos una condición de oferta suficiente en la parte secundaria. Y ya termino. Nada más para terminar. Lo de los niños pequeños, por favor. Esta vez la pregunta no llevaba nada que ver con los niños pequeños. Pero si la primera infancia no se le pone atención, toda la evidencia de las neurociencias dice que no llegarán ni a la escuela y menos al colegio. Gracias. Agradecemos la participación de doña Ana Teresa. Y continuamos con la participación de don Gerardo Jiménez, director del Centro de Investigación en Política Económica y Desarrollo Sostenible, quien abordará el tema de pobreza, desigualdades y desarrollo humano. Bien, muchas gracias. Para abordar en realidad el tema planteado, definitivamente creo que habría que verlo y ustedes lo enfocaron verdaderamente como dos caras de un mismo fenómeno. Uno podría hacer las preguntas, ¿cómo crear riqueza? Que alguno de ustedes lo planteó, creo que varios de ustedes lo plantearon. Y sobre todo, ¿cómo distribuirla? Entonces, el asunto no es tal vez solamente de pensar cómo distribuimos una riqueza que no tiene que crecer, sino cómo también generar condiciones para que crezca. En ese sentido, pues las preguntas planteadas responden a esa lógica. Y desde la perspectiva de las políticas, también importante ver como de manera muy coherente las políticas económicas y las políticas sociales. No podríamos ver unas desligadas de las otras. Para analizar la política económica necesariamente tenemos que fijarnos en algún modelo económico. Creo que aquí ha quedado claro, ahí sí hay una diferencia sustancial en los modelos económicos que se están planteando. Por un lado, uno podría ver el modelo económico que nos plantea don Otto Guevara, que básicamente es eliminar las regulaciones e incentivar la competencia, incluyendo áreas estratégicas como la electricidad y los hidrocarburos. Y por otro lado, pongámoslo como en el lado extremo, otro extremo, el modelo que plantea don José María Villalta y don José Miguel Corrales, básicamente de aumentar o yo diría volver a la regulación de precios y recuperar, como le decía don José María, bienes y servicios públicos que han sido privatizados. Posiciones más intermedias están don Johnny Araya, don Luis Guillermo Solís, don Rodolfo Pisa. No tendríamos el tiempo como para analizar porque uno podría también encontrar diferencias en las posiciones, pero sí van en torno a más bien priorizar lo que don Rodolfo llamaba una economía social de mercado, en donde tal vez Estado y mercado jueguen más equilibradamente. En materia de reforma fiscal, aquí también me parece importante diferenciar tres posiciones, una posición que igual es difícil hacerlo y ustedes tampoco tuvieron el tiempo para ahondar en la materia, pero podríamos pensar que hay posiciones más bien favoreciendo una reforma fiscal progresiva, se mencionó el aumento de los impuestos, sobre todo el aumento de los impuestos directos, favorecer la eficiencia en la recaudación, en algunos casos se menciona reducción de gastos y sobre todo también la lucha contra la evasión. Hay una posición de don Rodolfo Pisa que no está de acuerdo en un paquete integral, claramente lo dice, bueno se puede buscar aumentar impuestos pero veámoslo uno por uno y también la posición de don Otto Guevara que dice no estoy totalmente, o sea totalmente no estoy de acuerdo con los impuestos. Se menciona el tema de la reactivación de la economía por parte de don Otto Guevara y don Johnny explícitamente, sin embargo queda como la pregunta a pesar de que se plantearon algunas opciones de cómo, yo creo que eso es algo que van a tener que ir afinando porque definitivamente es un problema muy complejo, cuando uno analiza los indicadores de crecimiento económico internacional del cual nos afecta mucho, uno se preguntaría bueno si será tan viable que pudiéramos tener 1.200.000 turistas más y que con eso generemos pues tantos empleos directos como lo mencionaba don Otto, y no solamente ahí sino en términos generales cómo vamos a reactivar pues la economía en general. Tal vez algunas coincidencias, ahí rescato las palabras de don Johnny, que me parece importante tal vez discutir el tema de agenda nacional, 10 segundos nada más para mencionar los temas, y en el cual la Universidad Nacional podría ponerse realmente a disposición para discutir esos temas de agenda nacional, reactivación de la economía, mercado interno, generación de empleo decente, y me parece que un tema que quedó ausente en la discusión fue el tema de infraestructura, se mencionó para el caso de, se ha relacionado con el tema ambiental, pero para nada se mencionó en el tema de la reactivación económica. Gracias. Muchísimas gracias, don Gerardo. Abrimos el espacio para don Norman Solórzano, coordinador del Doctorado de Ciencias Sociales y coordinador del Programa Hombrar Político del Instituto de Estudios de Población y Despo, quien abordará el eje de la legitimidad del Estado y corrupción. Muchas gracias, don Francisco. Este tema de la legitimación institucional, de la legitimidad, hace precisamente al corazón de la democracia, de ahí su importancia. Al respecto, hay al menos dos modelos para comprender esta cuestión de la legitimidad. Por una parte, el modelo de la representación, según el cual la legitimación se obtiene a priori, por el resultado del juego de la elección, eso a lo que estamos acostumbrados, un electorado elige y luego se va a su casa y deja las decisiones a aquellas personas a quienes ha elegido. Pero esto supone sacar la responsabilidad de la población en relación con las decisiones fundamentales y el manejo de la cosa pública. Este modelo está agotado y en eso coinciden algunos de los exponentes y ha producido la creciente legitimación del Estado y los gobiernos de turno, pero tiende a encubrirse su fracaso con, entre otros discursos, como el de la ingobernabilidad. Por otra parte, está el modelo de la democracia radical, según el cual la legitimación se obtiene a posteriori, es decir, en función de la valoración que hace la población de los resultados de la acción concreta, acción de esta con la generación de bienestar social y vida digna para todos y todas. Este es el modelo de la democracia participativa que otorgaría la legitimación si, tres situaciones, se da la cercanía entre las instituciones y las poblaciones a las que éstas se deben. Dos, si se facilitan los medios y condiciones reales para la participación, más no como un mero enunciado. Y tres, si hay un control efectivo por parte de la población de las decisiones en los asuntos públicos y control sobre las acciones de los gobernantes y jerarcas. Ahora bien, a partir ya de las exposiciones de los señores candidatos, podemos encontrar propuestas concretas, específicas, con algunas divergencias en los otros tres bloques de temas, particularmente en el tema del sistema productivo y la economía. Pero en tema de legitimación y legitimidad democrática, parece que siempre sigue siendo un tema marginal. En todo caso, de sus exposiciones parece que hay claridad en el diagnóstico sobre algunas de las causas de la creciente deslegitimación institucional, aunque evaden el análisis desviando la atención hacia un problema específico como la corrupción, la cual, si bien grava la legitimidad moral y la eficiencia material de la acción estatal, no es la causa de esa deslegitimación, aunque ella sí la profundice. Así, las propuestas caen en la generalidad y reiteran el diagnóstico, evadiendo los señalamientos de acciones concretas en este campo específico. No obstante, parece haber coincidencia, aunque con acuerdos meramente protocolarios en algunas pocas acciones, como las reformas legislativas, reformas a la ley de jurisdicción constitucional, la derogación de la ley de concesiones y también en materia de legislación sobre compras del sector público. También la implementación del gobierno digital, respecto de lo cual parece que hay un fideísmo tecnológico y también hay coincidencia con respecto al referéndum revocatorio y, en menor medida, algunos mencionaron la lista preferente para la elección de diputados. Sin embargo, hay dos en las que sí coinciden, e incido casi para terminar, que es la Contraloría Ciudadana, el diálogo social, la participación. Para la gestión de estas, sin embargo, no dicen ni cómo se daría esa participación ni con qué medio se realizaría. Finalmente, con esto tengo que decir que en relación a lo que es el sistema político y cuando hablamos de legitimación institucional, estamos hablando de esto, parece que no hay propuestas claras de cambio en el sistema. Sin embargo, con relación y para terminar al tema de la corrupción y la lucha contra esta, las propuestas siguen evadiendo las causas que las generan y se centran en acciones que invocan soluciones moralistas y que tienden a enfocar la responsabilidad solo de los actores políticos, con lo cual se tiende a deslegitimar también contradictoriamente el ejercicio político. Pero se sigue ocultando la implicación de la acción de los actores privados, salvo en un caso que sí fue bastante contundente en mencionarlo. De ahí que se trate de evidenciar, por ejemplo, a los beneficiarios del apoyo estatal, pero las propuestas son débiles en evidenciar a las empresas y grupos privados que hacen negocios con el Estado. En fin, la lucha contra la corrupción es una tarea inmediata y urgente, pero la ausencia de esta no basta para dar legitimación a un gobierno. Esta se logra, entre otras, cuando se favorecen condiciones de vida digna para todos y todos y con sustentabilidad. Muchas gracias, don Norman. Finalizamos con la participación de don Wilmer Jiménez, exdirector y académico de la Escuela de Ciencias Ambientales de nuestra universidad. Muchas gracias. En relación con el tema de cambio climático, estrategia de esta neutralidad, yo puedo decir que en términos generales hay una coincidencia de que el cambio climático es una realidad, existe, ahí está, que hay un convencimiento de los impactos ambientales de este, de los problemas que genera efectivamente la emisión de gases efectos invernaderos por el parque automotor, es un factor común que todos lo mencionan. Por otro lado, la necesidad de hacer un cambio de alguna manera en la matriz energética, hay coincidencia en todos los candidatos, y una coincidencia también en la necesidad de entrar a resolver el tema del transporte público, y el transporte público esencialmente, por lo que miro, está concentrado alrededor de la gran área metropolitana, y en particular sobre las cuatro principales ciudades del Valle Central. Sin embargo, me parece que el tema, bueno, y se plantea el tema de que el país tiene un reto en el crecimiento, en respuesta al crecimiento de la demanda de energía, que va a ser paulatinamente mayor y que hay que responder a esa nueva demanda energética. Sin embargo, tal vez hay algunas particularidades que se mencionan que vale la pena rescatar. Por un lado, la necesidad, en el caso de Don Otto, que insiste mucho en la necesidad de una apertura del mercado eléctrico, y tal vez es el candidato más insistente en este tema. Y Don Johnny, que habla de una apertura moderada o parcial, y Don José Miguel, que tiene enormes reservas sobre el tema de la apertura del mercado energético. Ahí creo que hay un punto de diferencia, y que es contrastante también con la posición de Don José María Villalta. Con respecto a la solución del problema del transporte público en la gran área metropolitana, si bien hay coincidencia efectivamente de una solución, los abordajes al respecto de la forma parece son discrepantes, digamos desde el tren al tranvía hasta pasar por el metro. Entonces, ahí como que efectivamente no hay, digamos, como una total coincidencia, aunque sí está claro que la solución debería encontrarse en un sistema de transporte público robusto. Tal vez una de las particularidades que noto en la presentación que hizo Don Luis Guillermo, es insistir mucho en el tema del paso del concepto de la mitigación a la adaptación, y es preparar más a la población y a la sociedad en general y a las instituciones a este proceso de cambio. En materia de soberanía alimentaria, siento que el tiempo nos dio para trabajarlo mucho el tema, pero sí quisiera decir que Don Otto sí plantea un tema que no está resuelto y que no sólo encontró Don José María, digamos, una posición discrepante, es en materia de la soberanía alimentaria, en el sentido de que para Don José María debería tener rango constitucional y para Don Otto Guevara esto debería ser un tema, no ni siquiera de discusión, debería haber apertura total al mercado de los alimentos. Y coinciden en general, en algunos, la banca…